Van a adorar a Cristo Jesús con todo el corazón, viene con todo nuestro corazón para el Rey de Reyes, señores, señores. Música Música Eres panquilino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives el rey Y te arrodigas yo caigo a contentar tu onda, como no te voy conmigo ya Mientras te pierdes en mis labios, ya se ha bailado todo mi corazón Con esa paz que relleno, que alegría de ser, como no te voy a adorar Música Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor vivido Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti Música Y para el amor de los amores, Jesús de Eucaristía Música 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 todo lo tenemos y tenemos comunión con Jesús y Eucaristía, pero el católico que no tenga comunión con Jesús y Eucaristía, no tiene nada amén, amén seguimos cantando para la gloria del Señor haremos de merengue y también lo cantamos al Señor con todo nuestro corazón tenemos un amigo que nos ama y se llama se llama Jesús, le cantamos al Rey de Reyes yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús de Nazaret y a él le vamos a cantar y glorificar a Cristo Jesús fuerte aplauso a los hermanos comité de aniversario hoy en este día, dando honra y gloria al Señor, le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señor ¿Dónde están los que me dicen, Aleluya? ¿Dónde están los que dicen, Aleluya? ¿Dónde están los católicos alegres en esta tarde? a ver, a ver, lo vamos a declarar, lo vamos a decir y yo tengo un amigo que me ama y yo tengo un amigo que me ama y yo tengo un amigo que me ama y su nombre es un hombre Tienes un amigo que te ama, que te ama Tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama Que te ama, que te ama, que te ama Con silencio, tenemos una madre que nos ama Que nos ama, que te ama, que te ama Que te ama, que te ama, que te ama La madre de Jesús Y es María, es María Y es María, la madre de Jesús Y es María, es María Y es María, la madre de Jesús Alguien diga amén Alguien diga tú, díame Tenemos un amigo Que siempre está en los ojos Y él es el rey de reyes, llame Señor Amén los católicos a leer Con la mano arriba, con la mano arriba Alamaré Y yo alamaré a mi Señor Arriba la mano Alamaré Y yo alamaré Y yo alamaré a mi Señor Cuando el hombre De los revivinos Y todos alamaban al Señor Unos cantaban y otros morían Pero todos alamaban al Señor Alamaré Y yo alamaré Y yo alamaré a mi Señor Alamaré Y yo alamaré Y yo alamaré a mi Señor Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levante las manos todo Con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos, con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, aquí en tierra colorado Así, así, así se alaba a Dios Un grito de acudir Un grito de victoria ¡Eso! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Rey de la iglesia, Señor! ¡Eso! ¡Porque adoramos, Cristo! ¡Porque adoramos, Señor! ¿Dónde están las mujeres que dirán tuya adiós? ¡Los varones toman el mayor! ¡Los ángel maravilloso! ¡Los ángel maravilloso! ¡Gracias! De pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Por eso le cantamos a Él con todo nuestro corazón Esta vía alabanza también haremos el merengue Totalmente católico para la gloria del Señor Dice Si sientes un murmullo muy cerca de ti Son ángeles llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos ¿Cuántos creen que hay ángel en este lugar? ¿Cuánto lo cree? Ah, yo creo que usted no lo cree Dice la palabra de Dios cuando usted adora, usted alaba Los ángeles se unen a la adoración de usted Hoy venimos a adorar a Cristo Jesús, amén Venimos a cantarle a Él Y los ángeles se unen con nosotros en este lugar Póngase de pie, póngase de pie Y lo vamos a decir todos juntos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas dirección No sé, no sé Si la iglesia subió o es Él el cielo bajo Solo sé que está lleno de ángeles Porque el propio Dios está aquí Aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señor Y los ángeles volando en este lugar Y los ángeles de Dios Le lave con todo el corazón Si sientes un murmullo muy cerca de ti Son ángeles llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay ángeles llegando en todas dirección Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas dirección Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor No sé que es la iglesia suya Es el cielo bajo Solo sé que está lleno de ángeles De ángeles de voz Porque el propio Dios está aquí ¡Aleluya! 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 Cuando los ángeles bajan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella adora Ella te entrega Que enfrenta el invierno Sin bailar Siente la brisa De un ángeles favor Confía en el mar No hay desesperadora La bendición llegó Y te la vas a llegar Hay ángeles volando En este lugar En medio del pueblo Y justo al altar Subiendo y cantando En toda mi México Oh sí, oh sí Si la iglesia subió Por eso el cielo va Solo sé que está ahí quieto Ya que es de Dios Porque el propio Dios Que está aquí Suelo Que no saboncito Que no saboncitos Que no saboncitos Que no saboncitos No saboncitos No saboncitos Que no saboncitos Pero no saboncitos Que no saboncitos Que no saboncitos Un aplauso al Señor porque eres grande y maravilloso